Wilfred Dale Es un marcado Chani, chani, chani Echare Wilfred Pelito Dale He decidido terminar Con las cosas de los dos Con este amor Que ya se acaba Tuviste mucho para mi Pero tu orgullo fue mayor Y al final Tu luz me opaca Ahora que la vida Te sonríe No quiero estar en medio De tu paz No quiero ser la luz Que te grafíe Si te quisiste ayer Tú sola hace volver Y para siempre guardaré Este beso y este adiós Como un tesoro En el alma Y nunca me olvidaré Del amor que nos unió Y que al final Se volvió nada Quisima 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 Juan Peralta Aprieta la collo Que eso es tuyo Aquí si hay swing Oye Diferente Te trata fácil para ti Ya que sigues otro amor Que tiene todo lo que has soñado Un convertible, una mansión Mucho dinero en que gastar Pero al final, eso no es nada De noche cuando él toque tu cuerpo Se estrellará en tus zumbas pronunciadas Y extrañará allí en su propio lecho El muchacho aquel que tanco Y para siempre guardará Este beso y este adiós Como un tesoro en el alma Y nunca te olvidará Del amor que nos unió Y que al final se volvió nada Para siempre guardaremos Este beso y este adiós Como un tesoro en el alma Yo nunca te olvidaré Tú nunca me olvidarás Ni a nuestro amor Que se hizo nada La mujer a las mujeres La mujer a las mujeres Y se me fue Y se me fue ¡Gózatelo! ¡Gózatelo! ¡Echale! ¡Pahí! ¡Pahí campo! Y yo me comunico con L.I.R. 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 Suavecito ahora Y para siempre guardaré Este beso y este adiós Como un tesoro En el alma Y nunca Y nunca Y nunca me olvidaré Del amor Del amor Del amor Que nos unió Y que al final ¡Coño! Y que al maldito final Se volvió ¡Qué vaina Peralta! Se volvió ¡Nada! ¡Ah! ¡No es! ¡Uh! 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 Demelo un aplauso Raffi Díaz ¡Que le den a mamoya! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.